Hola, muy buenas, ¿qué tal? Feliz domingo. Vamos con otro vídeo. Hoy una partida nada menos del 2008, una partida que creo que os va a encantar. Conoceremos un poquito más una de las aperturas que eran preferidas mías cuando jugaba a campeonatos escolares, la española del cambio. Y además lo veremos con una partida entre dos grandes, jugadores de la India, Adivan contra Seturaman, fijaros en el campeonato del mundo sub-16. Y bueno, fijaros los de los que tenían ya con 15 años, ¿vale? 2-4-39, 2-4-41. Ahora estamos hablando de jugadores de 2-6-70 y 2-6-20 respectivamente. O sea, jugadores top, jugadores muy, muy, muy duros. Y realmente esta partida es una demostración de cómo poder ganar una partida prácticamente desde la apertura. Una apertura que mucha gente cree que es inofensiva, como es la española del cambio, pero que realmente tiene muchísimo veneno si conocemos las ideas, los planes. Y no solo a largo plazo, que podemos pensar que vamos a ganar siempre con un finalito, sino ahora veréis qué obra de arte fue capaz de crear aquí Adivan. De hecho, bueno, en las líneas de la española del cambio, por lo general aquí prácticamente todo el mundo, a mí me gustaba enrocarme corto. Aquí existe la jugada F6, alfil D6, también se ha puesto de moda dama D6. Incluso hay gente que juega alfil E7 porque si comes tiene dama D4. Se pueden jugar diferentes ideas. O la principal que mucha gente juega que es alfil G4, ¿no? Con las ideas de que con este H3 existen posibilidades de meter este H5. Conocéis, supongo, las ideas de abrir la columna H, incorporar la dama e intentar meterte mate. Son líneas muy complicadas. Normalmente se juega con D3, dama F6, caballo D2, protegiendo el caballo de F3. Y aquí, importante que el negro no se enroque nunca, ¿vale? Si se enroca largo, fijaros que el truquito, peón por caballo H2 y a dama H4, tenemos dama por peón jaque y obligamos a cambiar las damas. Y quedamos completamente ganada. Alguna partidita que otra gané con esta variante. Pero, ya os digo, posiciones muy, muy difíciles de valorar. También este alfil H5, G4, alfil G6, caballo por, también es una posición muy interesante. Que los módulos dan relativa igualdad, aunque haya peón de menos. Por el hecho de que el rey puede estar un poquito débil. Las otras variantes con alfil D6, aquí se juega con D4. Y contra peón por peón, hay que tomar de dama para presionar sobre G7. Importante no jugar líneas como alfil G4. Esto ya es ventaja blanca, ¿vale? Porque si comen dama por, hemos ganado la parejita de álfiles. Y además, hoy de la parejita hemos ganado, quitado la fuerza de la pareja de álfiles del negro. Y además, ahora con caballo D2, caballo C4. La ventaja del blanco me parece ya incluso importante, ¿vale? O sea que no es un orden bueno, tampoco es un buen orden jugar con F6. Te van a comer y existe este truquito. Caballo por peón y dama H5, jaque. O sea que, bueno, hay que jugar bastante concreto. Hay que saber las variantes. Peón por dama por F6. Y aquí, principalmente, me gusta caballo D2 para caballo C4. Intentando eliminar, ya veis, uno de los álfiles para aprovechar que tenemos mejor estructura de peones. Si nos juegan alfil E6, primero B3, ¿vale? Cuidadín, cometer un caballo C4, porque fijaros que ahora el truquito nos lo meten a nosotros. Nos meten jaque, no puedo tomar de caballo porque la dama está colgando. Voy a comer de rey, me cambiarán las damas y me recuperan en C4. Donde he perdido un peón por la cara, ¿vale? O sea que aquí tenéis un poquito las líneas. Y en cambio, si me juegan este F6, juego D4. Y aquí mejor tomar de caballo. A la que normalmente contra C5 se puede jugar o caballo E2 o caballo B3. Sé que caballo E2 se está jugando más últimamente, pero caballo B3 siempre hay un tema un poquito, supongo, de romanticismo en esta variante que me gusta de caballo B3. Porque aquí, por ejemplo, si ahora juegan alfil D6, existe la posibilidad de meter caballo A5. Una idea que Fischer empleó varias veces y que realmente es espectacular. Fijaros que parece que colapsa totalmente la salida de este alfil. Y si te juegan B6, pues fijaros que me estás obligando a jugarte caballo C4 seguido de alfil F4, prácticamente ganando material en pocas. Porque la estructura, los peones de C7 y de B6 están en el aire totalmente, ¿vale? Esta idea es muy bonita. Y si te juegan B5, C4, fijando la debilidad. Y ahora fijaros cómo podemos empezar a presionar. Aquí tenéis material para poder colocar en vuestras... Os doy pinceladas simplemente porque yo quiero que también investiguéis y tampoco vamos a hacer vídeos de hora y media, ¿vale? Porque después me los tiraréis por la cabeza. Pero ya veis que os intento ayudar para que tengáis buenas ideas y podáis jugar algunas aperturas con cuatro ideas principales. O sea que, bueno, esto es más lo habitual en la española del cambio. Pero aquí Adivan jugó con caballo C3. Un poquito volviendo a las ideas más del Asker, de capa blanca, que en esa época, a inicios del siglo XX, se jugaba directamente, ni siquiera sin enroque. Se buscaba D4. Bueno, ahora estoy amenazando ganar un peón directamente porque tengo protegido el peón D4. De hecho, aquí, por ejemplo, si alfil G4, H3, ya me tienen que dar el alfil otra vez. Y esto en principio no sería, pues, muy bueno. Bueno, si alfil H5, me zampo un peón. Y aunque parezca que pueda existir este truquito, porque si como de caballo me van a jugar D4, estos planes los conocéis haciendo un ataque doble, porque tengo el rey en medio, pues, sencillamente, con D2, el negro debe abandonar. Existe la clavada y las descubiertas, y me da igual que te comas la torre, porque va a volar la dama en nada. O sea que también existen truquitos. Si me juegan con dama D6, ahora veréis la partida. Y si me juegan con F6, pues, juego D4 y me meto en este final. Seguramente, contra caballo C3, la mejor opción, precisamente, es F6. Y entrar en este finalito con alfil D7, enroque largo. Y aquí también veréis que, curiosamente, con este caballo C3, muchas veces nos enrocaremos largo, como veremos en esta partida. Normalmente es más habitual enrocarse corto en la española del cambio, pero con estas posiciones donde metemos D4 rápido, pues, aquí me enrocaré largo. Y el rey ya también está más preparado para jugar el finalito. Sabéis que aquí de lo que se trata, si puedo, es intentar eliminar uno de los dos alfiles. No quedarme con los dos caballos contra los dos alfiles, sino que sean dos caballos contra alfil y caballo. ¿Vale? O caballo alfil contra caballo alfil. Porque, si no, sí que los caballos normalmente van a sufrir contra los dos alfiles. Y intentar aprovechar que yo tengo una mayoría en el flanco de rey, y que estos cuatro peones, en principio, imaginaros un final de reyes, los puedo bloquear con los tres que tengo, y ganar un final por la ventaja que tengo del 4 contra 3 en el flanco de rey. ¿Vale? Bueno, posiciones que recomiendo también entrenar, jugar, porque además vais a aprender muchísimo jugando en finalitos. Aquí estamos pasando la transición de la apertura al final directamente, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que en esta partida, Seturamán jugó dama d6, y contra d4 se cambiaron las damas, bueno, se jugó dama por y f6 y alfil e3. Y aquí jugó c5, una jugada un poquito floja, ¿vale? Porque, bueno, entre otras cosas jugó dama por d6, pero aquí había una jugada muy dura que era dama d5. Dama d5 prácticamente con la amenaza de dama h5, combinado con la presión sobre el peón de c5, le hubiera dado a Diván una posición de ventaja muy clara, diría yo. Básicamente porque es que, aunque si comáis, fijaros que si vienes a defender incluso te puede meter un golpe táctico, hay que mirar que el caballo pueda salir, pero también pueden existir en roques largos, después de alfil por peón y caballo por c7. La posición parece que colapsa un poquito, y de hecho esto es clara ventaja blanca, o sea que este dama d5 era muy duro, pero a Diván tenía muy claro las ideas. Comió, se enroco largo, poquito parecido a lo que hemos visto anteriormente, y aquí jugó alfil e6. Fijaros, una jugada súper natural que se tura, man, 2-4-41 y aquí, ¿eh? Un jugador top a nivel mundial, sub-16, y de hecho aquí, bueno, tiene dos puntos más que a Diván, y parecía que la partida era muy tranquila, caballo e7, me voy a enrocar, además que contra la española del cambio, normalmente la gente no piensa que puedan pasar cosas tan concretas y tan rápidas como las que veremos ahora, ¿vale? Ahora veréis cómo aprovechará la debilidad de las casillas. Le juega alfil e6, era mejor alfil g4, y aquí empieza la fiesta. Fijaros qué jugada más bonita y cómo empieza a molestar. Caballo a4, muy buena. También existía este e5 precioso, ¿vale? E5 porque si peón por peón, caballo e4, y el blanco está claramente mejor. De hecho, yo diría que hay muchísima ventaja. Hay muchísimos problemas, falta de desarrollo, todos los peones están débiles, y la ventaja blanca, además, la iniciativa que tenemos es muy grande. De hecho, yo diría que medio ganadora. Y si come de alfil, que es un poquito mejor, pues esta misma posición parece clara ventaja. Incluso fijaros qué bonito contra b6 alfil f4. Preciosa también jugada, entrando con las torres, y después de torres c6, fijaros cómo te van a meter las dos torres en séptima, y directamente vas a colapsar y te empezarán a reventar porque te van a ganar todo el flanco de dano. O sea que una clase literal, en plena apertura, y en la jugada 10, que un jugador de ese nivel con alfil e6 y caballo a4 ya empieza a tener también, o con este e5, ya empieza a tener problemas graves en 10 movimientos en una española del cambio, ¿vale? Claro, no puedo jugar b6, es evidente, caballo por peón, y el alfil está colgando, o sea que problemas, y jugó c4, una jugada lógica. No sé si esperando que le jugasen con caballo c5, y mira, tener que dar el alfil e intentar ahí sufrir, porque la posición no es buena, pero aquí a diván se da cuenta de la debilidad de las casillas negras. ¿Cómo explota esta debilidad? Y sobre todo, el problema de que el peón no puede aguantar el alfil y la casilla de b6 para jugarle caballo b6. Muy buena jugada, muy bonita además, apretando la torre y ganando más iniciativas. Si peón por torre por d6 y estoy ganando porque me estoy comiendo todo el material y estoy doblando torre, y si torre de 8, otra vez con más iniciativa, caballo de 4, fijaros cómo no le deja respirar. Duramán debía decir ¿qué pasa aquí? No puede ser que me estén jugando en Española del Cambio y no pueda mover nada en 12, 13 movimientos. Aquí seguramente alfil g4 era la jugada, pero esta posición es muy fea, muy fea por no decir algo más, porque la posición hay debilidades por todos lados. Ya sé que el peón de 4 es débil, pero es que tengo tanta iniciativa, tanta ventaja de desarrollo, todas las piezas entrando, todas las piezas negras medio colgando, que parece que esto sencillamente también es mucha ventaja. Pero con alfil f7 sigue, 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 siempre iniciativa, ¿vale? Siempre iniciativa. Caballo f5, otra vez, te sigue apretando. No te perdona, no le da ni un respiro al pobre jugador indio aquí, ¿no? Le juega caballo e7 y ya ganando material. Supongo que aquí Seturaman pensó que con rey f8 podría tener sus chances, porque tiene muchas piezas amenazadas, pero es que tácticamente esta partida, aparte de que estratégicamente es preciosa, como le ha jugado con este caballo 4, caballo b6 y iniciativa caballo d4, caballo f5, también tácticamente, fijaros, cómo soluciona y va solucionando problemas. Le dice, comete este caballito si te apetece, porque como te comas el caballo te voy a dar un mate, un mate donde pongas el rey, pero de los bonitos, ¿eh? Pum, mate. Vamos, ¿qué os parece este mate con el alfil y el caballo? Con el rey en el centro. Una miniatura en 20 movimientos y no en español la del cambio, ¿vale? Y simplemente tuvo que reconocer que estaba muy mal y jugar la triste rey g8. Y aquí me parece espectacular cómo un jugador tan joven es capaz de precisar de esa manera, ¿no? Por eso son jugadores que han llegado a los dot 7 casi porque es que son jugadores espectaculares porque aquí, por ejemplo, caballo d5 parece que se va un poquito de las manos. De hecho, parece que caballo d5 tiene que ser el movimiento. Lo que pasa es que, ¿por qué? Porque, hombre, tengo peón de más, voy a colocar este caballo en e6, tengo columnas abiertas, yo creo que mucha gente haría este caballo d5. Pero curiosamente, el negro aquí tiene bastantes chances de luchar porque tiene que está apretando sobre el peón de d5 que se va a quedar débil porque el caballo no puede quedarse aquí, puede haber algún b5, bueno, de hecho, aquí prácticamente no te daba ni 0.70 de ventaja, 0.60 con peón de más. En cambio, con este caballo a4 sigue con muchísima ventaja. O sea, que fijaros qué precisión, qué manera de entenderlo, todos los mínimos detalles, cómo no se dejan influenciar por los aspectos emocionales de voy a meter un caballo en e6 y tal, sino que son muy concretos, los jugadores de la India ven muchísimos, están entrenados en un juego muy concreto, eso me lo decían jugadores que han entrenado contra ellos, que es gente que tal vez, aparte de una comprensión muy alta, sobre todo es que en el juego concreto son brillantes, ¿vale? Muchísimos ejercicios de cálculo concreto. Bueno, caballo a4, alfil g6 y caballo e6, se va con el caballo, ataca la torre y ahora veis qué técnica para ganar el final, f3, o para concretar la ventaja en punto, caballo d4, y aquí alfil d2, ¿por qué no alfil e3? Ahora veis la diferencia, si alfil e3, f5 es muy buena, y ahora veréis qué manera de engañarle, ¿qué pasa si f5? ¿Cómo? Y aquí parece que con alfil d4 tengo la partida ganada, pero existe este alfil d7 que aquí te lo hacen y dices, Dios, me la acabo de liar, ¿no? Porque ahora resulta que me pueden jugar dos piezas por torre, puedo estar bien, pero la partida se ensucia y a ver qué pasa. En cambio, fijaros, le juega alfil d2 porque ve todo eso seguro y si no, ahora lo veréis, y ahora le juega caballo c3 y a b5 le mete alfil h6 otra vez, a ver si quieres jugar con caballo g8 y le juega a caballo g8 y ahora le dice, vale, vale, ahora alfil e3, te mejoro el alfil y ahora a ver si te atreves a jugar este f5 porque he calculado todo lo que os decía yo, ahora te voy a comer de caballo y te voy a jugar alfil d4 porque ahora ya no está ningún caballo en el aire colgando, te estoy tocando y estoy recuperando material y he ganado otro peón por el camino, o sea que es brutal este caballo c3 y cómo le engaña yendo y volviendo mejorando el alfil, le ha vuelto a dejar el caballo en g8 y el alfil lo ha mejorado en e3, o sea que espectacular aribán, qué nivel más brutal y no os perdáis ya el truco final porque es digno de un mago aquí, el h4, viendo que hay problemas sobre el alfil y caballo de e2, la coordinación es un escándalo, peón de más, mejor estructura, lo tiene todo, pero ahora veréis cómo concreta la ventaja, caballo de 5, f5, y aunque no os lo creáis, le va a meter mate a este rey, torre f1, empieza a decir, bueno, si quieres abrir el rey, pues fabuloso, ¿no? Caballo c6 y otro golpe, ¿no? Golpes tácticos también de manera habitual en esta partida, hemos visto este, ese caballo b6, este caballo por g7 con alfil h6 y los mates en 2 y ahora vemos otro golpe táctico que prepara después de alfil g5, aquí lo tenemos, caballo por peón, ya supongo que ese turamán estaba ya que no sabía dónde ponerse porque le venían por todos lados, le entra con torre d7, dos peones de ventaja y sobre todo problemas de rey, problemas de rey porque te va a tirar el rey para adelante y si no ahora veréis qué pasa, rey d6, torre g7 tocando y ganando un tiempo sobre el alfil y ahora cada vez que te va a hacer un jaque te va a obligar a subir al rey, jaque, rey c5, jaque, rey b5, todo forzado, jaque con torre d5, forzado, rey a4, calculad un poquito y a ver si veis cómo terminará, eso parece la partida de Lásquer con Tomás y el viaje del rey, esa famosa partida que llevó el rey de aquí hasta el otro lado para darle mate con ese rey d2 y aquí pues no de menos terminó la obra maestra con un b3, rey a3 y rey b1 para decirle, bueno, vuelve a casa por Navidad señor alfil que le vamos a dar mate al rey de a3. Puede comerse primero, le van a comer y tendrá que mirar cómo el alfil se va a c1 y le dan mate entregando la torre evidentemente. Bueno, no sé qué os ha parecido pero sencillamente me parece un escándalo, un escándalo desde la apertura de comprensión ese caballo a4, ese caballo b6, caballo d4, iniciativa, cómo concreta la ventaja, esas maniobras con el alfil para engañar y para que el f5 no sea posible y después cómo consigue llevar el rey hasta a3 para darle mate. Nada, espero que os sirva para tener un domingo aún más bonito y aquí lluvioso por cierto y que tengáis una semana genial. Aquí os saluda David Pons desde Menorca. seguimos trabajando y disfrutando del ajedrez. Un abrazo, adiós.